Hola chicos, estamos aquí otra vez en el desplay de Wolfenstein The New Order Pasemos el desplay También explicaré algunas cosas y tal, que quiero hablarles de algunos temas en cuanto a Youtube Más que todo en cuanto a la calidad de los videos Yo he estado haciendo videos en... ...1080, ¿no? Y he estado jugando con los juegos a la mayor calidad posible En cuanto a sacrificar rendimiento O sea, tratando de no sacrificar rendimiento Para que el gameplay sea lo más fluido posible y tal Pero siempre traigo... El objetivo es traerles la mejor calidad posible A ustedes El tema es... Eh... Youtube lo está siendo un poquito complicado Porque me acaba de entrar algunas cosas ¿Qué onda con la corriente? ¿No puedo avanzar mucho? La corriente es muy fuerte acá Me muevo así de lento Ahí está... No sé qué cojones pues hoy Déjame agarrar esta palanca No es palanca, no... Espere capitán, preparando... Un vehículo, me parece Nosotros estamos enfermos Doscientos metros Bueno, ahorita la... Les digo, me sigo contando Ah, este es el cañón nuclear, me parece Ah, este es el cañón nuclear, me parece Está complejo calavera Eso es disparar... Un gran arma ¡Toma por culo! Remodelaciones violentas Remodelaciones violentas Vale, entonces... Creo que todavía no Creo que todavía hay una cinemática más Hasta que comience el gameplay gameplay Vale... 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 Este... Entonces... Yo lo grabo a 1080 60 pps y tal Los 60 pps pues por suerte se quedan bien Los 1080 no ¿Qué hace Youtube? Youtube en algunos casos, más que todo, casi todos los casos Y tal... Los videos... Eh... Los rebaja... En la... En la... En el proceso de... En el proceso de... De conversión Básicamente lo que hace Youtube es... Que tú... Que tú subes... Un... 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 Un juego, ¿no? A 1080... Pero... Te lo ponen... Eh... O sea, te dan la acción de 1080 Pero el video en realidad se ve a 720 Y si ustedes lo ponen a 720 Sería como verlo a 400... Eh... Al 480p O sea, lo rebaja la calidad, Youtube Básicamente por el tema de... De que hay muchos videos subidos diariamente A... A Youtube Se sacrifica eso Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es mejorar el bitrate y tal El tema es que yo ya mejoré el bitrate Está a 50%, eh Que es lo máximo que te puede dar... Eh... NVIDIA Shadowplay, que es con lo que he grabo A esta calidad Ah... A 1080p Si lo pongo en el juego Que son gráficos en el juego y tal Eh... Podría echarle un poquito más Ahora... Eh... Ya... No... 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 Y tal... Euuuuh... El te lo va... A Bajar... A 1080... Te va a seguir... Te va a seguir mostrando... La opción de 1440... Pero en realidad se va a ver a 1080... Yo hice una prueba y si, la calidad no se pierde tanto Osea, básicamente también igual que antes, con los 20 de salud Entonces, yo hice las pruebas y tal, el tema es que con Shadowplay no puedes hacer eso porque tú... Yo no tengo un monitor de 1.540 Y no creo que me lo compre porque, madre mía Me dan también los juegos, a 1080, imagínate a 1440 Que son 2560 por 1440 de resolución Osea, es una resolución, vamos, se le llama resolución Quad HD Porque es el 4 veces más que 1620 Pero bueno, hice la prueba y tal, y ya te les dije, no ha perdido calidad Por lo cual, es lo que hace Youtube Lo cual es un poquito mierda Porque yo subo esto Pero, mayor calidad posibilidad Y la mayor calidad posibilidad No es la mayor calidad posibilidad Y de hecho ustedes ven estos videos muy pixelados, demasiado pixelados Porque en realidad están viendo Están viendo un archivo de 720 Y no el de 1080 que yo estoy viendo Porque el archivo que yo subo y tal En mi monitor y tal Osea, en mi PC Se ve que te cagas Osea, se ve igual como lo estoy jugando yo Pero, en Youtube, no Y eso es una puta mierda Porque ya les digo ¿Ya explotó? Ok Ya no servimos al mundo parásito Ya no necesitamos contemplar a sus contoneos Contaminando la pureza de nuestro linaje Ya no toleraremos su cerebro primitivo Y sus impulsos violentos Oh, terroristas ¿No veis que mi causa es justa? ¿No veis? Que no tendréis dudas En este mundo Esta mierda, tío Tiene pasar Joder Ok Ehh Entonces Estuve desempolvando un poquito el OBS Y tal El tema es que el OBS anda mal Osea, no es que ande mal Sino que Me sacrificé Tengo un balance delicado De rendimiento En muchas de las cosas que grabo y tal Ya estoy acostumbrado al buen de rendimiento que tiene Envidia Ya te digo, Envidia lo que hace es que No se como lo hace Pero No se siente para nada Que estas grabando Osea, no hay pérdida para nada de FPS Es más difícil que pase todo en sgilo No sé que yo me voy preparando Ahora, si fuera a cambiar a OBS tendría que mejorar un poquito mi RAM, que tengo planes en hacer eso y tal Me escucho, tú sabes Como que matenme, ¿no? No veo nada La copeta es muy malísima con ese tipo Este, bueno, eso es básicamente lo que quería comentar Otra cosa, también mejoré un poquito más mi calidad de audio acá No mejoré, o sea, bajé un poquito más la ecualización porque la NVIDIA tenía más ecualización Porque noté que, fue solamente en The Outer Worlds, pero noté que en el gameplay de The Outer Worlds que grabé y tal El audio se escuchó muy mal No quería hacer eso Bien, parece que apunté con otro lado ¿Qué pasa si te escuchó? ¿Qué pasa si te escuchó? Yo decía, lanzaba una pared, ¿viste? Pero no... Una cortadora de plasma cortando algo Donde yo paré creo que había una... Una baliza de energía, ¿no? Espero que sí Así podría de una vez cargarme los bichos estos grandes con este arma Yep, sí hay Muerto Estas son las fuerzas especiales de caravera No sé si son los esplos, o sea, las fuerzas de esas rusas que se entrenan Porque hay unas fuerzas élite rusas en este juego supuestamente Según algo el lore que leímos ¿Por qué coño mi arma se fue a tomar por culo? ¿Por qué coño mi arma se fue a tomar por culo? ¿Por qué coño mi arma se fue a tomar por culo? ¿Qué? Mata de un solo coñazo a los gandulones Y a los pequeñitos no hacen un coñazo Prioridades ¿De qué cojones está el otro? Corriendo como un maricán ¡Ven acá! ¡Ven acá! No importa cuántos soldados matéis Cuánto cemento que veréis Nunca mancharéis mi legado Yo he dado existencia a una nueva era Una era de la razón, de la fuerza, de la fuerza Nuestro legado no es más que un vulgar impulso de rabia No muy distinto al de un gorila en la jungla Que se aporrea el pecho Y mucho menos impresionante civilian ¡Ven aquí está ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, Dios! ¡Ven aquí! ¡Suscríbete! 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 Cabeza de presión, cabrón Cabeza de presión 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 ¡Suscríbete! 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 Con mis actos... Algo que está... Puedo... Deja de morir. Nos vemos pronto, Fergus. En un lugar mejor que este. Puedo... Deja de complejo, Capitán. Velo... No me da miedo. ¡Ah! Yo robo el fuego a los dioses cuantrometeros. Martillo de Thor, así es fudo. ¡Qué locura! ¡Trataré de salvar su cabeza, Capitán! ¡Para que lo unatorio! ¡Nice! ¡Fuckin' nice! ¡Ah! Yo robo el fuego a los dioses cuantrometeros. Martillo de Thor, así es fudo. ¡Carbotura! ¡Ah! 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 Hay hombres honrados y trabajadores a bordo de SCPD! ¡Hombres con familias! ¡Nos tienes que estar de vuelta! ¡Más que se cuente se que ha disparado en la última posición que todavía ven! ¡Dame un respiro, coño! ¡Cabalna puta, tío! Y ponme aquí abajo, ¿eh? Gracias, gracias. ¡Ven las balas que me estoy comiendo de gratis! ¡Hell yeah! Enemigos hitscanning. ¡Hay hombres honorados y trabajadores a bordo de este satélite! ¡Ofrento, policiales! ¡Conciente la fuerza! ¡Nuestras maldades a este atendidoras! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Supongo que estoy haciendo algo, no me acuerdo Me acuerdo que esta fase la es difícil Primero porque no veías un coño y segundo por todo el fuego que hay detrás Al lado Vale, me basta Vale, me basta Es para posicionarse, por cuna Ya está Ha elegido bien Capitán las comillas Este Es Bueno Cuentas de cuatro Y nada Cuentas de cuatro Exhala No 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 Calavera queda así, no, como cualquiera quedaría, y Blaskovic sobrevive. Una poderosa mujer con una antorcha, cuya llama es el relámpago aprisionado, y su nombre es madre de los exiliados. Dadme a los rendidos, a los pobres, vuestras masas hacinadas anhelando la libertad, el desamparado desecho de vuestras playas. Enviadlos, a los pobres, a los arrasados. Enviadmelos. ¿Me oye, Capitán? ¿Puedo disparar? Adelante. Barfas está entendiendo otra. I believe that the stars keep shining all through the night I believe if we just keep trying, it'll be alright I believe that someday we're gonna find our way And I believe in a beautiful day I believe in lovers walking side by side Bueno chicos, espero que les haya gustado el desplay del Wolfenstein The New Order Ahora viene el mejor de la saga, ¿vale? Viene The Wolfenstein The New Colossus The New Colossus lo voy a grabar No sé cuándo, pero no va a ser ahorita, no va a ser pronto Voy a esperar que tenga muchísimas ganas de jugar un Wolfenstein ¿Por qué el Wolfenstein The New Colossus? Uno pide bastante Creo que lo puedo jugar bien Que tal Ahorita voy a estelar Disney North 2 y tal Voy a ver que tal me anda ese juego el tema es no me importa mucho que ande mal o bien me importa más la historia es bastante me la historia y ciertas cosas de gameplay de nicolossus y tal no sé casi que esperaría que como se llama a que sacaran wolfenstein 3 ver qué tal va wolfenstein 3 viste y si wolfenstein 3 es espectacular viste es el mismo nivel de the new order o the old blood tal vez se grabaría tenio colossus porque imagínate que hace un reboot viste que no creo pero bueno este que voy a traer ahorita no sé tengo unos conflictos con algunas cosas porque se me acaban de ir dos juegos uno ha sido el ghost recon y otro ha sido este entonces tengo espacio para dos cosas no quería comenzar algo ya ya porque tenía este juego todavía que pesa un montón pero ya como terminé esto puedo hacer un poquito el disco y mostrarme varios juegos estoy un poquito más cómodo en ese sentido no sé si traer splinter cell porque ya les deis comenté lo de los splinter cell que no sé debo que me siga un poquito más a ver si no hay ningún problema en windows con chaos theory que espero que no porque en serio es un buen juego y es un splinter cell bastante icónico el mágico en el que no saca y otro juego pues el 19 2 y fallout 2 creo que va a ser para diciembre en vacaciones y tal porque ya te digo va a pedir bastante de mi mente por si decirlo así que bueno gente omitimos esto como encantó esta música una cosa capítulos esta es la cronología de fergus y esta es la cronología de wyatt nunca he hecho la de fergus cambian muy pocas cosas y tal pero hay que no hay arte conceptual ilustraciones ilustraciones ahi esta siempre me gusta poner el arte conceptual y tal esto no es tanto hacerse conceptual el turno que capturando el juego esto es si es arte conceptual siempre me encanta hacer esto mostrarlo la muralla no se ha encontrado bien estrellada b t interior psiquiátrico, exterior psiquiátrico, sótano, puente de Loder Centro de la policía secreta, sala del cargador del carbón, presión de Jason Wall Este tipo tiene un MP44, a la derecha del todo, el que está a la izquierda creo que también el tema es que no es la versión del futuro, Stalin Block B, Chris Sow, Chris Sow interior, London Náutica, son una pisa actualizada lo que está arriba, cap cúpula lunar, esa es la base lunar lo que está allá arriba, puedo ver recursos, bueno aquí sí, sensibilidad acá es tremenda Artefactos de los G.I.Dude, los Dat Jinxiu, laboratorio de Jack Jinxiu, entrada del hangar, el hangar de Chris Sow, dos helicópteros Un momento de Bellica, Las Lovacas, tiene otra vez de Wusser, de Blaskovic, Ruan Hidraulica, Estas de Torpedo, Submarino, Cámara de Yajitshu, Puente de Gibraltar, Puente de Cerca, Puente de Cerca, Va a ser Lunar, Va a ser Lunar, Aquí es raro este arte conceptual, o sea, parecen texturas, o sea, sé que en algunos casos uno puede agarrar fotos y con Photoshop desdibujarlas, Por ejemplo, la parte que está a la izquierda del todo, arriba de los botones y tal, el botón ese verde y rojo acerca de intro, Esos tipos de tubos y tal, probablemente sean una foto, y básicamente lo ponen ahí para darle con más contexto, Esto es arte conceptual, entonces no es una especie de arte, como se llama, por una galería, es para mostrar un concepto, Esto básicamente para ahorrar tiempo hacen eso, de agarrar fotos ya existentes para mostrar el concepto, Esto está bien, el tema es, esto es raro, esto es raro, esto parece 3D, arriba, y el símbolo nazi bien dibujado allá arriba, pero parece 3D, es raro, Parece 3D, pero de la era de, ¿cómo se llama?, de Doom 3, no sé si hicieron un primer mapeado, y luego le tomaron una captura, y luego le pusieron las texturas, no sé, es raro, es bastante raro, porque hay texturas estiradas, es raro, O sea, si esto fuera un dibujo y tal, habría ciertas cosas diferentes, pero esto parece una captura, y hecho en 3D, hay volumen y tal, que se nota muy, muy artificial, y que hay una computadora, o sea un renderer, no una persona dibujando, Es raro, hangar, de la luna supongo, bloque de descontaminación D7, ves esto es más artístico, tiene un volumen diferente, tiene más iluminación global, y tal, y no tiene nada estirado, pero esto, ya te digo, El resto de transbordador, Londres, nevado, nevado, si, muy nevado, hay un poquito de nieve por ahí, por allá, complejo de calavera, está Blaskovic en el submarino, y bueno, eso fue todo, Ah, bueno, está esto, Blaskovic, Pergus, Panzerhaun, soldado nazi, de 1946, esto, Kamp, 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 Wyatt, comandante, Super Solden, soldado de calavera, comando de calavera, drone, comandante de los 60, Keller, Abuelo de Dania, Abuelo de Dania, Camp Hound, wow, que paso ahí, Camp Hound, puedo pasarlo de acá, no, Robo de Centenela, Angel, Oliwa, 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 Ania, Panzerhaun, Abuelo de la prisión, Abuelo de Antidisturbios, Básico de Bielsa, 60, Carro en silla de ruedas, Bobby Brown, Abuelo de Antidisturbios, Comandante de Forza Aérea, Abuelo de Sombrero, soldado de Forza Aérea, Abuelo de Forza Aérea, Abuelo de Pesado, Klaus, Kirk, Kretz, Mats Haas, La chaqueta me recuerda muchísimo a la chaqueta que se pone Blaskovic en The New Colossus, Herf Faust, Bombate, Zep Roth, Super Soldate en 1960, este tipo, soldado armado, tropa de disparo, capitán, traje de buzo de Laskovic, tropas con lanzaguetes, científico jefe, marina especial, encima le ponen marina espacial, solo los mejores soldados conseguen ser ascendidos a marinas especiales del Reich, dado que las situaciones de conflicto en el espacio son infrecuentes, los reclutas de los marines espaciales han de contar con muchos años de experiencia en situaciones de combate real, el entrenamiento en el combate a baja gravedad tiene lugar en la sesión espacial militar que se construyó recientemente, y que ahora orbita alrededor de la tierra. Ya les dije que se inspiraron más que todo un easter egg en los marines espaciales de Doom 3, soldado espacial, comandante espacial, drone espacial, científico espacial, London Monitor espacial, ah digo London Monitor, Fraun Angel, armadura de poder de Caroline, Calavera, General Wilhelm Calavera Strass, un dotado y devoto investigador y totalmente carente de cualquier escrúpulo moral, dirige la división de proyectos especiales de la SS, los experimentos del general con nuevas tecnologías dieron a la máquina de guerra nazi la ventaja que necesitaba para ganar la guerra y someter al mundo, durante la guerra Calavera estuvo a punto de morir en un accidente dirigible, esta experiencia cercana a la muerte le dio una nueva perspectiva a la vida y aprovecha cada instante que esta le brinda, la verdad, Duby, Bobby, bueno, de tipo de robot, Calavera mecanizado, vale, así que bueno gente, nos vemos en la próxima, con un saludo y chao.